¿Qué es el primer encuentro de parte Córdoba? Bueno, mira, este es un encuentro, el primer encuentro de parte Córdoba, en el cual hemos invitado a toda la... mucha gente de la provincia que ha participado en la elección de los pasos, para que tomemos conclusiones y vemos cómo vamos a trabajar a partir de... próximo. Hemos invitado a algunos compañeros de Salta, de Tucumán, de distintas provincias, Salta, de Santa Fe, de Jujuy, que han venido a acompañarnos. En este caso tengo acá a mi lado, futuro candidato a gobernador y a vicegobernador de Salta, y bueno, yo creo que él es mucho más importante que hable él que yo, hable yo. Bueno, hay una elección por delante, el 27 de octubre, hay que ratificar el primer mandato que dio la gente con respecto a cambiar la política en la República Argentina. y la verdad que es un orgullo que los compañeros de Córdoba miren ese resultado que ha sido muy bueno, pero queremos que sea mejor. Y entonces estamos, de alguna manera, participando de este congreso provincial para acompañar a los compañeros del partido de Córdoba en la reformulación de algunas políticas que va a haber hacia la elección del 27 de octubre. ¿Confían en esas elecciones, en los resultados? Totalmente, en la medida en que se va a ratificar el mandato, pero queremos mejorarlo. Estamos trabajando para eso, que no nos falten fiscales, que tengamos los votos, que la gente se exprese con libertad, con democracia, y que la elección sea una fiesta y que vuelva a poner a Argentina en el camino del que nunca debería haber salido. Salta, ¿cómo se encuentra en este momento? Salta es una de las provincias más castigadas por estas políticas. Estamos en una situación de emergencia, con casi un 38, 37 y pico de índices de pobreza, y peleando porque somos del interior profundo, del interior postergado, y queremos de alguna manera poder articular políticas para insertarnos en un proyecto nacional que nos viene haciendo completamente desigual desde el año 83 hasta ahora. Entonces, hoy, con la posibilidad de lo que ha expresado el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tenemos una posibilidad de salir de esa situación en la que estamos. Mi nombre es Jorge Sorosetti, vengo de la provincia de Santa Fe, soy rafaelino, es la ciudad donde ha puesto el gobernador de la provincia, pero fundamentalmente quiero expresar que venimos a darle un apoyo total al compañero Jique Asberg, que además de amigo personal de nuestro futuro presidente Alberto Fernández, tiene una larga tarea en la militancia de esta hermosa Córdoba revolucionaria, y entonces venimos a ponernos a disposición de este espacio porque creemos que nadie se puede quedar afuera de algo donde el país y la patria discute si es un proyecto, el de Macri, o es nuestro proyecto con el cual queremos poner otra vez a esta Argentina pujante adelante, por sobre todas las cosas. Estamos, bueno, primero adhiero a todo lo que dijeron los compañeros, estamos tratando de reagrupar, perdón, para hacer una tarea más ordenada, y obtener los resultados que, si bien son buenos, elevarlos un poco más en esta coordinación de trabajo, de la mano del compañero Jique Asberg. Sí, bueno, nosotros desde Jujuy, que también la venimos peleando, como todas las provincias seguramente, pero no sé si todas tienen un gobernador como Gerardo Morales que se ha encargado de intentar disciplinar a los sindicatos, de multarlos, tenemos una presa política, y la apertura que han tenido desde este espacio político, la verdad que le agradecemos, soy representante de los trabajadores del azúcar allá en Ledesma. Era absolutamente indispensable que Córdoba hiciera lo que militarmente se llama llamar a reunión. Antes del asalto, las tropas del ejército se llaman a reunión, previendo cómo va a ser el asalto final. Y cuando hablo de asalto final, digo el asalto hacia la Casa Rosada. Y en eso vamos a trabajar, y estamos trabajando todos los cordobeses hoy, acompañados de personajes de nuestra política argentina y de distintas provincias y jurisdicciones. Usted es muy cercano a Alberto, ¿cómo piensa que está viviendo estas últimas semanas antes de octubre? Está viviendo con un trabajo incesante, pese a que hasta ahora, hasta hace un par de días, estaba vedada la actividad proselitista. Ahora ya se liberó, y entonces Alberto, creo que está llamándose a reunión sábado y domingo, preparándose para su asalto final. Muchos medios dicen que no se lo ve tan cercano a Cristina. ¿Cómo lo piensa usted esa relación con la expresidenta? Bueno, el candidato a presidente es Alberto Fernández, no Cristina. Cristina ya produjo el gran hecho político, me atrevo a decirte, de la política de lo que va del siglo XXI. Es el gran gesto político de apartarse para permitir que un compañero de la talla política como Alberto pueda acceder a la Casa Rosada. Tienen expectativas, ¿no?, de que esa diferencia que sacaron en las PASO aumente. Sí, categóricamente sí. Tenemos la expectativa que en Córdoba acortemos la diferencia, por lo menos. En el fondo del corazón, todos nosotros ansiamos que los cordobeses nos acompañen para dar vuelta, una vez más, desde Córdoba, la historia y borrar el color amarillo de la provincia y pintarlo de azul profundo. ¿Qué piensa que pasa esto, que se marcó esta diferencia en Córdoba? Primero, por la idiosincrasia propia de los cordobeses. Segundo, por errores de los dirigentes. Y en tercer lugar, yo diría, por la conformación social propia de los habitantes de la provincia de Córdoba. No olvidemos que la provincia de Córdoba tiene la mayor superficie de hectáreas sembradas con granos, con commodities. Bien, no obstante eso, nosotros bien sabemos que hay provincias en Córdoba que han quedado relegadas. No han sido premiadas por la naturaleza para tener un suelo apto para esas commodities. Son otras las virtudes de esa naturaleza. Pero hay que estar junto con ellos, trabajar con ellos y aquellos que son propietarios, aquellos que están haciendo negocios extraordinarios. Y estoy hablando solo de aquellos que hacen negocios extraordinarios. Deberán entender que la solidaridad nos permite ganar la paz social en nuestra provincia y en todo el país. ¡Gracias!